¿Qué onda amigos? Espero que se encuentren bien. Yo estoy un rato aquí en el taller. Voy a empezar a limpiar todo este regalo que tengo, ya que estoy retomando un proyecto que tengo inconcluso desde el año pasado. Es la cocina integral de mi esposa. Me gustaría terminarlo antes del 10 de mayo. Creo que sería un bonito regalo por el Día de las Madres. Entonces, corté estas tiras de madera de pino. Les hice su moldura y cortos en 45 para poder enmarcar estos tableros de melamina 16 milímetros. Estos van a ser las puertas de los gabinetes. Entonces, les voy a estar compartiendo el paso a paso del armado y del colocado de las puertas y pues todo lo que esté pendiente por hacer. Pero primero, lo primero, vamos a limpiar. Saludos amigos. Saludos amigos.